En el año 2020, llega a las divisiones inferiores del club Once Caldas, a la edad de 17 años, Dairo Mauricio Moreno Galindo, procedente del municipio de Chicoral, Tolima, quien está predestinado a ser uno de los mejores jugadores de la historia del equipo. Era claro para quienes lo conocieron en esta época que ya se destacaba su potencia y velocidad, características que lo hicieron resaltar por encima de sus compañeros desde un principio. El Once Caldas tiene un gran desempeño en el torneo del año 2003 en Colombia, el cual ganó y Dairo hizo parte de esta plantilla, recibiendo una gran experiencia a una corta edad, que le aportó no solo a su capacidad futbolística, sino también a su carácter como profesional. Para el año 2004, el equipo Once Caldas participó en la Copa Libertadores de América, el torneo más importante del continente, donde el nivel es uno de los mejores del mundo. En este torneo, el equipo fue campeón, ganándole a clubes como Santos y Sao Paulo de Brasil, y al múltiple campeón Boca Juniors de Argentina. Dairo fue pieza fundamental en este triunfo, siendo referenciado no solo por equipos nacionales e internacionales, sino por la dirección técnica de la selección colombiana. Parte del plantel dejó el club, pero la Junta del Once Caldas vio en él un líder capaz de inspirar a las nuevas contrataciones que se hicieron en el año 2005. Esta fue la época en la cual toda la afición del país en las transmisiones por televisión lo nombraron varias veces mejor jugador de la cancha. Dairo es un jugador diferente, un jugador que trajimos con una estrategia completamente clara, queríamos algo distinto, algo que nos recuperara la afición, que permitiera marcar esa diferencia con los demás equipos del fútbol colombiano. Un jugador que viniera con la intención de reivindicarse con la afición y poder lograr ese reencauche que lo pudiera lanzar al mercado internacional. Ese jugador que también necesitaba el Once Caldas, no teníamos afición y sabíamos que este era un reto grande, por eso lo trajimos. Un jugador con tres elementos diferentes. El primero, la actitud, el segundo el compromiso y el tercero la iniciativa. El tercero es el más importante para mí porque rompe el esquema del técnico en cualquier momento del partido y es capaz de hacerla de él y es ahí donde se dan los goles de Dairo Moreno. Por eso estamos convencidos que a Dairo hay que apoyarlo, hay que colaborarle. Es un jugador joven, con fama, con unas virtudes y cualidades especiales. Lo hemos visto en partidos claves. Cuando jugó el partido contra Argentina en la selección Colombia y marcó ese gol faltando 15 minutos. El técnico vacila el llevarse un punto de Bogotá en las condiciones en que se dio el partido. Dairo rentó bien. Dairo rentó bien. Y va tocando hasta el segundo de Colombia. Le pega a Dairo. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol. 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 De Colombia. De Colombia. De Colombia. De Colombia. De Colombia. Dairo pronosticado. Dairo Moreno el goleador. Dairo Moreno. Colombia tiene dos. Uno tiene Argentina. ¿Cómo le pegaste a esa pelota? ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Mayra Moreno? Cuando debutó aquí con el Once Caldas en Copa Libertadores contra Sao Paulo y hace una de las genialidades de él y marca el gol. Es un jugador que se entrega todo el tiempo por su equipo. Suda la camiseta. Gana otra vez Arias. Toque, toque, papá. De cántara, el jugador. Dairo Moreno. Puede cambiar de frente. Ahí está sobre la parte ofensiva. Cuatro defienden del equipo de San Pablo. Amaga bien Dairo. Tocala. Ojo con Cárdenas que espera sobre el segundo sector. Dairo, Dairo, Dairo. ¡Qué jugada, Dairo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡No! Como lo decimos al interior, cuando usted pesa la camiseta después de un entrenamiento o de un partido, con la adición del sudor, la que más pesa en el equipo es la de Dairo Moreno. Dairo Moreno es un jugador de los llamados distintos. Distintos porque marca diferencia en el uno contra uno, marca diferencia en el físico, marca diferencia en la pegada y en la vocación de gol que tiene siempre. Cuando Dairo celebra un gol produce una emoción que es irradiada hacia toda la hinchada y que obviamente a nosotros nos enorgullece y nos pone muy contentos por él. Es un jugador que está en evolución, que todavía no es su techo y que puede dar mucho más. Bueno, he estado con él en muchos torneos durante muchos años y ha sido un gran compañero, un gran amigo y como te digo es un gran personal. Todos sabemos que es un gran jugador y como compañero es excelente y nos irradia entre el campo una energía positiva de empuje, de ganas, de deseos de siempre ir adelante como es él y bueno, le deseo lo mejor en su carrera. Sobre Dairo podemos decir que es tal vez su gran virtud, su versatilidad. Lo describimos como un jugador resolutivo, muy inteligente, que es capaz de jugar entre líneas, eso le da la gran posibilidad de jugar como segundo delantero. Ahora, por fuera, por la banda, tiene gran movimiento, muy buenas diagonales de afuera hacia adentro, todos esos desmarques de ruptura que son tan importantes en un delantero. Tiene olfato de gol, tiene buen fútbol aéreo, en general yo pienso que Dairo tiene muy buenas condiciones. La contratación de Dairo fue una contratación estratégica, porque primero Nosecalda necesitaba un jugador con mucho sacrificio y por los antecedentes de Dairo Moreno aquí en el club siempre hemos sabido que es un jugador que se entrega 100% en el campo, que contagia a los compañeros, que frentea a los árbitros, que defiende lo que tiene que ser el equipo y sus propios amigos. Algo de mercadeo porque es un jugador estrella, es un jugador en los últimos años aquí en la ciudad de Manizales con gran capacidad goleadora y esto lo ha llevado a grandes equipos. ¡Gracias! Música 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 Música